Los aisladores son elementos fundamentales para la transmisión eléctrica y es vital que estén limpios para que funcionen eficientemente y no provoquen fallas. Y si pudiéramos realizar el mantenimiento de los aisladores con soluciones más sustentables, los aisladores son piezas que unen el cable con la torre de transmisión. Están hechos de un material no conductor para evitar que la electricidad toque la torre y se genere un cortocircuito. Dependiendo de su entorno, pueden contaminarse con polvo, sal, arena, residuos químicos o excremento de ave. Como la suciedad hace que su función disminuya, los aisladores se lavan periódicamente con agua, un recurso cada vez más escaso, o son recubiertos con silicona, entre otros métodos. Buscamos soluciones nuevas, distintas, que eviten o reduzcan el uso de agua, que disminuya la suciedad que se deposita, o que mantenga a las aves alejadas de los aisladores sin exponerlas a peligro. ¿Te atreves con este desafío? Transelect Ventures es una invitación a innovar juntos y a desarrollar soluciones comercialmente escalables a toda la industria de la energía. ¡Gracias!